imparable el dengue y lo que también va en aumento es el consumo de repelentes y de precio. Este es el recorrido de mi compañera Nayeli Medina por farmacias de la zona metropolitana de Guadalajara. La venta de repelentes de mosquitos se ha disparado en algunas farmacias de la zona metropolitana de Guadalajara, pues Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional por casos de dengue con 9.796 contagios y 5 defunciones. Los empleados de las farmacias aseguran que sus ventas han aumentado en más de un 50%. Como un 50% ha aumentado la venta porque hay mucho zancudito ahorita y hay mucha gente enferma del dengue. Viene el señor cada 15 días y es obtido cuatro veces y la verdad sí nos ha vendido. Incluso hay farmacias donde se han quedado sin este producto. Porque últimamente ha sido un producto de los más vendidos. Y no, ya no me quedo. Los más vendidos son los repelentes que tienen citronela y los precios van desde los 45 hasta los 150 pesos. Este que tiene citronela. Ok, ok. Este sale 50 y 45. El otro se sale más caro, salen 100 pesos. ¿Y este se le vende menos o no? No, sí se vende menos. Pues es que compras dos y acá nada más uno. Y este no hace daño, este sí lo puedes poner en la piel, en donde sea, pero no, no te hace daño. Además de los repelentes, otros productos que también han aumentado su venta son los medicamentos como el paracetamol o el complejo B. Pues como un 80%, porque el paracetamol pues yo lo doy a 10 pesos y trae 10 pastillas. Y el otro es el genérico, pero sale bueno también. Y salen 10 pesos con 10 pastillas, pues sale a peso cada pastilla. Ya tienen la más, la manera de comprarlo. Es que el complejo B transpira en la piel del olor y el mosquito no le gusta. Y no te pica. De hecho mucha gente muele las pastillas en el repelente, nada más que en el repelente sí percatas el olor. Y tomándola, la zonita la piel la transpira. Para Imagen, Nayeli Medina.